En Zacatecas, las autoridades confirmaron durante la madrugada del jueves que se registraron varias balaceras en la entidad que dejaron como saldo dos hombres muertos, un herido y un automóvil incendiado. El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Gustavo Serrano, mencionó que estos actos violentos son debido a los conflictos que tienen grupos delictivos antagónicos por el control de puntos de distribución de droga. Y no solo lo normalizamos a la hora que suceden los hechos, normalizamos ver a alguien que está ahí parado dos o tres horas esperando, con actitud sospechosa, con alguien que no pertenece al entorno. Entonces cuando la sociedad empiece a apoyarnos con esa parte, nosotros podemos apoyarnos mejor.